Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Cryptine donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino a la programación visto de un punto de vista un tanto más resumido, no tan largo como en Code Time y algo bastante cortito vamos a hacer hoy pero un tema que es importante y lo considero interesante para analizar por cuestiones que siempre se hace la pregunta, ¿qué es mejor, la Mac o la PC para desarrollar? Sé que la Mac son equipos personales o personal computers de donde viene PC y hay donde van a decir, no, pero la Mac es una PC, sí, es cierto pero acá me estoy refiriendo a lo que son sistemas operativos más que equipos en este caso vamos a hablar de lo que es MacOS, de lo que es Windows, de lo que es Linux que son los tres sistemas operativos principales de hoy en día y aunque alguien diga, ah, Linux ese sistema no sirve, mira o mire usted yo lo considero como uno de los mejores sistemas para desarrollar el que me es más cómodo, más fácil instalar cosas, es excelente para ese aspecto ahora bien, vamos a analizar sistema por sistema, visto de una manera general y próximamente vamos a verlo un poco más en profundidad cada uno el por qué considero que es bueno o malo en tal aspecto en este caso vamos a hablar de lo que es por ejemplo Mac Mac tiene la ventaja que uno puede instalar los tres sistemas por defecto viene MacOS, una sola partición con MacOS utilizando Bootcamp podemos instalar Windows y eso lo considero bueno y malo a la vez porque estamos forzando, o Bootcamp mejor dicho, nos fuerza a que tengamos una sola partición si yo quiero tener por ejemplo una partición con Mac, otra partición con otra versión de Mac y una partición con Windows, Bootcamp no nos deja Bootcamp dice no, tenés que tener una sola partición y nada más eso me parece odioso, algo que te limita, algo feo y no puedo trabajar como yo quiero yo quiero poder tener todas las particiones que quieras y no lo que Bootcamp me esfuerce Bootcamp me esfuerce tener solamente dos particiones más la partición de recuperación de Mac que esa no se cuenta pero si tenés partición duplicada de recuperación tenés problemas así que en ese aspecto es muy sensible y llorando Bootcamp y eso lo considero como algo feo que da Apple está bien que dé la posibilidad pero es muy limitada después tenemos lo que es la opción de instalar Linux o Windows o los sistemas que uno quiera en un equipo Mac pero utilizando lo que son por ejemplo herramientas de terceros que permiten crear un boot múltiple empezar a configurar todo ese aspecto requiere mucho más trabajo y más atención y cuidado porque es fácil de romper las cosas con eso pero está la posibilidad ahora bien, cuando vamos a una PC vamos a hablar tanto de una notebook como de una PC de sobremesa se encuentra uno con el problema de que bueno, viene por defecto con Windows eso no es un problema, se soluciona le podemos instalar Linux pero ahora por ejemplo de desarrollar aplicaciones para iOS necesitamos Xcode y para utilizar Xcode necesitamos un equipo Mac a la fuerza y ahí es donde ya lo vamos a poder o sea, podemos hacer el desarrollo pero a la hora de compilar necesitamos sí o sí Xcode o a la hora de utilizar ciertas librerías necesitamos sí o sí Xcode o a la hora de publicar una aplicación necesitamos a la fuerza Xcode y eso es una limitante entonces para ese aspecto Mac gana ahora bien, teniendo una PC vamos a poder instalar tanto lo que es Windows como lo que es Linux y en algunos casos, y no lo voy a considerar el equipo de la Hackintosh que puede instalar Mac OS en lo que es una PC pero no lo considero la mejor cosa por no andar bien suelen tener problemas hoy en día mejoró mucho ese aspecto pero aún así no es lo mismo que tener equipo como tal entonces, tenemos eso y a la hora de trabajar por ejemplo con aplicaciones para Windows lo mejor es utilizar justamente Windows si quiero desarrollar una aplicación para Windows lo mejor es usar Windows ahora, si vamos a hablar de desarrollo en general por ejemplo quiero aprender a programar en Java va a programar en Suite programar en por dar un ejemplo Haskell por alguna razón que a alguien se le ocurra después de haber visto la sintaxis de Erlan decir ¡ay! esto es hermoso quiero hacer esto toda mi vida quiero aprender a Erlan no, no es un lenguaje feo pero tiene una sintaxis en comparación a otros lenguajes un tanto extraños y para algunos horribles pero cuando te acostumbras es lindo en ese aspecto es donde vas a tener que elegir un sistema y ahí la decisión es más complicada porque depende de lo que uno quiera hacer si son ese tipo de tareas en general uno puede tirarse a cualquiera de los sistemas operativos que no va a tener tanto problema en ese aspecto Windows lo considero como un tanto limitante por cuestiones de que tenés que agregar un montón de permisos y hacer un montón de cosas es un por así decirlo coloquialmente un lío es molesto para instalar ciertas cosas o ciertos compiladores es un dolor de cabeza cosa que si yo voy a Linux y en ese aspecto le doy mi visto bueno a Linux y me gusta por ese aspecto le doy a lo que quiero y ya está se instaló si quiero instalarme a SQL puedo hacerlo puedo utilizar todo y la configuración no puedo hacer yo puedo hacer lo que yo quiera es bueno y es peligroso a la vez pero se puede después tenemos lo que es el trabajo con PC que es limitado y el trabajo después con Mac que ahí es donde está bien tiene una base Unix en lo cual por ejemplo tenemos la terminal clásica que estamos acostumbrados a trabajar con Bash lo considero buenísimo y eso está lindo pero hasta cierto punto porque no se tienen todas las funcionalidades de hecho hay ciertas cosas que están capadas hay muchas cosas que no podemos instalar como en Linux porque hay muchas cosas o muchos paquetes que están preparados para Linux y en ese aspecto también Mac lleva las de perder yo personalmente si no es un equipo Mac porque en un equipo Mac ya dije que puedo instalar las tres cosas y no tengo problema pero si tengo que comprar una PC por el precio que tiene una PC o una portátil yo prefiero comprarme una portátil e instalarle Linux que fue el caso y estoy gratamente sorprendido porque incluso algunas cosas funcionan mejor en Linux que en Windows estoy trabajando con Linux todo el tiempo compilo con Linux trabajo con Linux me es más cómodo está bien en cierto aspecto no es lo más lindo no es el sistema operativo más hermoso que vas a ver en tu vida no, no lo es pero yo prefiero funcionalidad por belleza no, no me interesa la belleza me interesa que funcione y si para que funcione tiene que tener interfaz gráfica de Windows 95 que lo tenga que de hecho no lo tiene tiene una interfaz gráfica que personalizo yo y queda como yo quiero pero ahí es donde encuentro una ventaja en lo que es Windows entonces a ver que podemos hacer con todo esto con cual nos quedaríamos nosotros bueno ahí depende de cada uno acá clavamos lo que es un punto entre los tres distintos sistemas operativos no no hay mucha elección más que esto y de ahí en más es cuestión de uno ver qué es lo que quiere hacer yo personalmente me quedo con Linux por sobre los otros tres sistemas para desarrollar en segundo lugar por cuestiones que puedo hacer muchas más cosas y Windows no es que no me guste pero no me resulta del todo cómodo así que con esto vamos cerrando próximamente vamos a analizar el tema un poco más en profundidad espero que les haya gustado si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en arroba y jordana vía correo electrónico davidjerdana hacemos el podcast de Code Time el podcast de Script Time estamos de vez en cuando invitados a nuestros podcasts está la verdad buenísimo por estos días no ando en casa así que no puedo estar haciendo los podcasts como lo hago normalmente eso se regularizará probablemente la semana que viene o la que sigue el curso suyo se va a seguir publicando por lo menos hasta lo que haya preparado y también escribimos para lo que es bandai.com pásense por ahí si me buscan en cualquier red social o en el canal de YouTube lo buscan como Code Time o como de Jordana no hay otra forma de encontrarnos como buscan cualquiera de esos dos nombres y me encuentran y estamos transmitiendo podcast, canal de YouTube ahora un curso de Switch versión 3 totalmente gratis en español aprovechen y disfrútenlo y ya con esto me voy despidiendo y será hasta la próxima